Ahora, les quiero presentar a un amigo, a un luchador y a un gran artista que compuso una canción súper emblemática que todos vamos a cantar ahora y muchas otras, muy grosas. Con ustedes el cabra de la mano de Filippi, va a ser el señor Cobraza. ¡Ahí va! Y a los hijos, ¿quién que tiene? A tu amigo el presidente no le deje ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pagar a ti son todos traficantes. Y si no existe, mate, y si no existe, mate. Es un poco lo que siempre nos impulsó a hacer cosas con las manos, es un poco bucear en esa cosa que parece rara. Desde el señor Cobraza, que cuando nosotros lo hicimos, era un tema que era rarísimo que se puedan nombrar, que se nombren, o sea, los policías, ya viene una cosa rara. Si esta balcocina, el que veas de Soto, que son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo, después que te la pudrieron, te viene la policía, seguro que los precios, sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Y ahora va, ahora que, son todos narcos, el presidente, es el tipo que mantenga, más tranquila, nuestra gente se va a hablar. Bueno, en ese sentido, también sentimos que lo que habla el tema, todavía siguen pasando cosas terribles en este país, que si no son los narcos de Dualde, son los asesinatos de la mafia sindical y todo lo que este gobierno tiene como adherido. Y ahora con discurso, no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderos, no le importa, porque el perro va dejando a los perritos que le mete a este sistema, el delito es el político, y como sabrán, no es un culo, sino que sabe si es el resto, este es el culo, este mundo no es el culo, esta limita, los demócratas de mierda y los pueblos patipinos. Y hoy tocar con la versión y con el tema también de que la versión logran como destituir, ir al tirano, están en un proceso muy grosso que nosotros también lo hicimos en nuestra banda, y me siento muy identificado, ayer de haber estado en la sala y ver cómo está la banda, no se acordara cuando nosotros también, la banda decidió hacer un cambio, y el cambio que hace Brasil ahora es arrancar, siento esa figura que tenía el pelado y que encaraba el pelado. Así que apoyarlos más que nada, más allá del tema, si es mío o no, más que si me invitaran a cantar otro tema, capaz que era lo mismo, es como una especie de apoyo a eso que ellos resolvieron en el grupo, siento que la banda volvió a disfrutar y a poder hacer cosas. Gracias, loco, muy amables. Apoyando a esta banda, loco, como una banda que recuperamos. Y digo esto porque, loco, gracias, un placer, todo el apoyo. Gracias, cabra. El 4 de junio, junto a Jaurí, a las manos de Filippi, Chal Arrasta y bandas a confirmar, Bersuit.